Yo me acuerdo de aquello de expropiese. Ahí estamos, pues. Saludos por allí. Aquí estamos. Hugo Chávez, pues. Bueno, estamos hablando, pues. Estamos a toda la gente de PDVSA. Expropiese. Vamos a llevar aquí al pueblo Sobrelano, que está por aquí, viendo a Luis, pues. Que él era un bolivariano y se vino para acá al imperio. Te adiós, Luis. Y acuérdense siempre que la medida de tener éxito es en aquella medida en la que usted se convierte en un hombre autosuficiente. Usted no depende de nadie. Usted es verdaderamente libre. Cuando usted es autosuficiente, usted es verdaderamente libre. Y es el caso de Gustavo Río, que después de haber hecho una carrera en su país, llegó a Miami y la ha puesto en Miami. Bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Muy Jardón. Yo soy su anfitrión Luis y los saludo, les doy los buenos días, buenas tardes, buenas noches, feliz madrugada. No importa a la hora que usted nos esté mirando, preparen comida y bebida preferida, que vamos a estar hablando con Gustavo Ríos, de Venezuela. Un súper talento que ustedes conocen. Gente, les voy a presentar a un súper tipo, a una gente que tiene muchísimos años de carrera, una persona que ha triunfado aquí en Miami y justamente se viene como el anillo al dedo a este programa, que es un programa para los emigrantes, para decirle a la gente la verdad acerca de cómo se vive acá en Estados Unidos y cómo puede una persona después de una carrera grandiosa en su país venir y de nuevo triunfar allí en de los mares, en este lugar acá. Gustavo Ríos es un personaje de todos los medios de comunicación masiva acá en Miami y les damos la bienvenida. Gustavo, ¿cómo estás? Oye Luis, gracias, gracias por la invitación. De verdad que estoy muy feliz de estar aquí contigo. Hace muchos años estuvimos trabajando, no juntos, pero estuvimos en el mismo programa, y bueno, tú sabes, yo he dado muchas vueltas aquí en Miami, gracias a Dios he podido trabajar con Alexis Valdés, con Don Francisco, con Omar Moinello, Felipe Viel, un sábado gigante en Despierta América y ahora estoy en el show de Carlucci. En todos esos programas he conocido gente buena así como tú que siempre me ha encantado trabajar al lado de ellos. Y siempre hay una palabra bonita para ti, una palabra de agradecimiento por las cosas que has hecho, porque de alguna manera cuando yo iba ahí con mi compañía, pues nos ayudaba. Oye, me gustaba, a la gente le interesa saber un poco de tu historia. ¿Cómo fue que te tuviste que venir a Miami? Oye, trabajé por muchos años en la radio, en la radio de Venezuela, lo que es más que todo en el estado Zulia, Maracaibo, precisamente, donde nací. Ahí comencé a hacer imitaciones y a hablar de algunas cosas de política y comencé a imitar a Chávez. Ahí empezaron mis problemas. Y ahí empezaron mis problemas. A ver, ellos hicieron una ley que le llamaban la ley resorte. Si uno hablaba, por ejemplo, del presidente, entonces ellos multaban a la emisora, no al locutor. Entonces ninguna emisora quería arriesgarse a tener un locutor que hablara de política o que hablara del presidente o que hablara de algún político, porque la multa iba para el emisor y que le podían cerrar a la emisora. Ahí comenzaron todos los problemas y por eso tuve que salir. Luego vinieron amenazas y cosas más graves. Y vinieron tantos problemas porque te hiciste muy popular, porque es que en realidad, tal era tu parecido con la voz, con las cosas que tú hacías y de la manera que tú hacías, la mímica y todo venía que, por supuesto, fue... Yo me acuerdo de aquello de expropiese. Ahí estamos, pues. Saludos por allí. Aquí estamos. Hugo Chávez. Bueno, estamos hablando, pues, estamos... A toda la gente de PDVSA expropiese. Vamos a llevar aquí al pueblo Sobrelano, que está por aquí, viendo a Luis, pues, que él era un bolivariano y se vino para acá al imperio. ¡Te adiós, Luis! A los pitiyanquis. A los pitiyanquis y las pitiyancas. Como dice Maduro. A los pitiyanquis y las pitiyancas. Bueno, Maduro la puso en el infinito. Como decía la gente, sacó la bola del estadio. Ahora cuando dijo que la Guaira era más lindo que Miami, que Miami era en la calle 8. Bueno, ahí está la Guaira, pues. Le da tres patadas. Le da tres patadas y tres patados, pues, a Miami. Miami no sirve, ¿vale? Qué bonito, ¿no? Qué lindo. Ellos asumen ciertas características de la forma de hablar de Chávez. La gente que estaba con él. Y déjame decirte que a tu llegada acá a Miami y llegar al espectro de los medios de Miami, pues, como que tú viniste a llenar un vacío de algo que no existía y era esta, por decirlo así, de alguna manera, tú pusiste acá en Miami a Venezuela en el mapa. La gente se dio cuenta de... No es que se no supieran lo que estaba pasando en Venezuela, pero se hizo el tema, se hizo muy importante. Y eso yo me imagino que tú accionar en los medios de comunicación masiva representando a tu país y hablando de las cosas de tu país, pues, le hizo mucho bien y de alguna manera inspiraste a mucha gente a conocer del tema. Inclusive, fíjate, hay muchos actores, locutores, cantantes, todo tipo de artistas venezolanos que triunfaban allá en Caracas, que estaban en los medios de comunicación de Venezuela, pero aquí no han logrado nada. Y yo logré meterme en un mercado cubano, que es bastante complicado meterse. Pues sí, pero encima de eso, y al no ser cubano y que te abrieron un espacio, y tú lograste en la comunidad esta la empatía esa de dos países, de dos comunidades, sufridas por el mismo látigo. Fíjate que hoy el Darién, ¿verdad? La selva del Darién, y el Mar Caribe, como que se han unido en ese infortunio de dos pueblos. Así es. Unos mueren en el Darién y otros mueren en el Caribe, y los dos tratando de llegar. Ahora, Latinoamérica está cundida de este supuesto socialismo, comunismo, como le quieran llamar, que es lamentable. Los pueblos no aprenden, compadre. Ahí, este... Pareciera como que... Han elegido a Petro en Colombia, y la gente sigue, sigue. O sea, ok, están cansados quizás de la política de los capitalistas o de los supuestos demócratas, que han robado por muchos años a nuestros países, pero siguen pensando que la solución está en un Mesías, en un hombre que llega... No, que la solución está en un Mesías, y siguen culpando a los empresarios, siguen culpando a los ricos... A la gente que tiene dinero. De la gente que tiene pobreza. Y en realidad tratan toda la vida de estar justificando la pobreza y estar culpando a alguien de la pobreza, cuando lo que hay que explicar es la riqueza. Es que esa gente quiere tener a las personas, al pueblo, lo quiere tener pobre. Porque al tenerlo pobre, tú lo tienes controlado. Tiene votantes, claro. Botontos, le digo yo. Botontos. Botontos, ¿no? Y arrastran nuestros países, hay que decirlo así, a una pobreza infinita. Sí. Mire la situación que tiene. Es que no les conviene, no les conviene que la gente eche para adelante, no les conviene que la gente tenga dinero. No, porque siguen surtiendo efectos el hecho de las prebendas y de las cosas que le pueden regalar a la gente. Exacto. Y como que a la gente le gustan mucho los regalos, le gustan mucho las cosas free, pues ahí encuentran... Hay un dicho ahí en Venezuela que dice, a mí que me pongan donde haiga. A mí que no, no que me den, a mí que me pongan donde haiga. Ah, sí, sí. No, 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 no. No, porque igual que en Cuba, la gente cuando iba a buscar un trabajo, decía, ahí tienes búsqueda. Sí, ahí se puede resolver algo ahí. Se puede resolver algo ahí, entonces es un buen trabajo. No, el pueblo tiene un tremendo trabajo, tiene posibilidades de robar. Y así, aunque tú no lo creas, o aunque nos cueste a nosotros el trabajo entenderlo, vienen la gente, nuestra gente, la gente que viene acá y que logra llegar aquí, vienen con una filosofía de vida un poco tergiversada acerca de... Doble moral hasta triple. Como una doble moral hasta triple. ¿Saben que ahorita que él mencionó... Dios, eres tú. Soy yo. La voz de la conciencia. La voz de la conciencia. Ok, ¿saben que Colombia para mí es el caso más grave que haya caído en el socialismo en la época actual? Porque yo digo, otros países puede que no hayan sufrido de pronto tan de cerca el tema del socialismo y por ignorancia caigan. Pero Colombia, que tuvo que recibir como cuatro, no sé cuántos millones de venezolanos huyendo de la pobreza extrema, del populismo y del charlatismo de aquel carechimba. Sí. Ahora, mira, yo tengo... Pero respóndele, porque están hablando de ti, están hablando de Chávez. Bueno, hermano, ¿qué te pasa? Vale, esto está pagado por la CIA, el imperio pitiyanqui. Y bueno, tú sabes que la gente, la CIA, la KGB, el FBI, el USB, están metidos en Venezuela y quieren apoderarse del petróleo y del oro. Y del oro. Y del perico. Bueno, el oro y el perico son dos animales diferentes. Pero valen lo mismo. Pero valen lo mismo. Bueno, algunos... El perico es un poquito más caro. Oye, es que no hay manera de que podamos obviar el tema que viene de corazón de la política, de las cosas como sufren nuestros países. Sí, es verdad. Y yo quiero... Es un podcast, en primer lugar, para decir la verdad. Y decimos siempre de corazón. Y acuérdense siempre que la medida de tener éxito es en aquella medida en la que usted se convierte en un hombre autosuficiente. Usted no depende de nadie. Usted es verdaderamente libre. Cuando usted es autosuficiente, usted es verdaderamente libre. Y es el caso de Gustavo Río, que después de haber hecho una carrera en su país, llegó a Miami y la ha puesto en Miami. Y ahora está... Estamos viviendo un mundo ahora un poco, por decirlo así, ambivalente, porque alguien se va y alguien se queda. Se están yendo los medios de comunicación... Están enviando de... A los que nosotros estamos acostumbrados. ¿O están sufriendo un cambio radical si es que quieren permanecer? ¿Van a tener que hacerlo? Van a tener que hacerlo, pero lo que yo veo con preocupación es que no lo están haciendo correctamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay grandes cadenas de televisión que sí, se están metiendo en las redes, están alimentando más eso, pero no es eso. O sea, no es hacer... La forma que se hacía televisión, hacerla en las redes, no es eso. Hoy vivimos un fenómeno, y no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que es difícil. Es difícil saber. Es difícil saber. Es difícil convertirte en un intérprete de los justos, de los jóvenes. Y es algo que no tiene un camino trillado, no tiene una fórmula. Porque ahí tú tienes, por ejemplo, yo te diría que hoy por hoy, hoy, sin temor a equivocarme, y además diciéndolo con la libertad que tengo de decir lo que me dé la gana, el intérprete más grande que tiene la juventud de sus justos es Bad Bunny. Exactamente. Te parecerá una tontería lo que dice. Bad Bunny, baby. Sí. Ah, chomano, en verdad, en verdad, gracias a Luis por invitarme aquí, bien cabrón que me la paso aquí. Ah, chomano. ¿Usted escuchaste ese tema que con puse, que te la meto de noche y te la meto de día? Él te gusta igual que al otro día. Ah, chomano. No, tú sabes que es verdad, es lamentable, lamentable entre comillas, ¿no? Porque siempre va a existir un Bad Bunny. Eso es autenticidad también, o sea, es ser auténtico, ¿no? Pero el problema es que tú tienes que tener tus límites. Tú no puedes, o sea, yo no quisiera tener un hijo pequeño y que escuchara las canciones de Bad Bunny. Sí. Porque, o sea, yo no le veo necesario decir te la meto, te la saco, te la echo, o sea. Yo entiendo lo que tú dices, pero, coño, a la gente le gusta eso, hermano. Si ahora Bad Bunny sale con te la echo en la cara, eso es un palo, le dan el compositor del año, le dan el Grammy, el Mammy. Ahora, tal vez algunas personas que me están viendo me crucifiquen y me digan, oye, pero este tipo... No, no, la gente te quiere, no te van a crucifiquen. O que te voy a decir, mira... Es un punto de vista, es una nueva forma. Mientras exista la gente que consuma droga, va a existir Pablo Escobar, va a existir el Chapo. O sea, mientras haya gente que le guste la basura esta que algunos raperos de estos cantan, va a existir Bad Bunny, va a existir esa gente. Yo nunca he sido una persona que ni yo soy sacerdote, ni soy un tipo que no, que tengo que ir por la regla, que todo tiene que ser... Y no, no se puede decir malas palabras. No, no, no. Yo no he sido una persona así. Más bien, yo soy abierto a ir con los tiempos. Pero tengo mis límites. Pero tengo mis límites. Yo escuchaba a Franco De Vita que decía, ahora, los artistas de ahora... ¿Cómo, Ariel Sal? ¿Cantas algo de Franco De Vita así que tú lo quieras hacer? Déjame ver. No basta, tráelos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio, o porque te equivocaste en la cuenta. Yo escuchaba a Franco De Vita que decía que los artistas de hoy son artistas pasajeros, artistas de single. Él dice artistas de single. Sí, sí, efímeros. Ellos graban un single, ahora ya no hay la cultura de hacer un disco. Y ya no le des más idea de vamos a hacer un single. No, a mí me gusta el single de vez en cuando. Oye, nos hemos metido a hablar de política y se va a todo el programa hablando de política. No, pero es que es imposible de alguna manera soslayar y no tocar el tema. Ahora, Gustavo Ríos, el actor, el cómico, el escritor, el productor, el imitador, el hombre de las mil voces. ¿Qué es de Gustavo Ríos en su vida ahora? ¿Cuáles son sus perspectivas? ¿Qué es lo que quiere hacer Gustavo? Bueno, yo quiero... ¿Dónde se ve Gustavo en unos años? En unos años, yo quisiera... Yo te escuchaba atentamente lo que estabas diciendo tú y eso de ser independiente, de ir solo en este camino, de poderse levantar y ser autosuficiente, decías tú. Sí, señor. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Algunos piensan, no, que es tarde. Yo tengo 50 y... Voy a cumplir 51 años y yo creo que no es tarde. Yo creo que... Yo estoy montándome en esta ola de las redes. Estoy tratando de levantarlas. He tenido redes, he tenido Facebook y he tenido YouTube. Tengo 54 mil seguidores en YouTube y sigo creciendo, pues la sigo alimentando y poco a poco voy, pero estoy entendiendo cómo se maneja esto. Es hora de hacer tu propia celda. Sí. Y hacer tu propia familia. Sí, correcto. De crearla. De buscar a gente, enseñarles a hacer lo que tú haces y que te ayuden a pararte encima de eso como plataforma. Es que nos acostumbramos, nosotros los oyentes o el público y los actores y las actrices y la gente que estaban en los medios a siempre tener una plataforma en la cual pararnos a partir de donde... Y es un mismo público, un mismo público. Es que ellos creaban tu audiencia. Cuando tú te parabas a salir en la televisión, ya tú tenías tu audiencia frente al televisor que no la habías creado tú. La tenía el canal, la tenía el canal con una serie de programas que venían andando. Pero es una línea, es una línea. Es como, mira, cuando tú vas a una fiesta, yo dicen, a mí me contratan para una fiesta, hacer un show. Es diferente de que si yo voy a un teatro a hacer un show. Cuando vas a un teatro a hacer un show, la gente va, te va a ver. A una fiesta no te van a ver. Tú los vas a ver. Tú los vas a ver a ellos y tienes que ganarte ese público. ¿Qué pasa con las redes? Tienes diferentes tipos de público de todas las edades. Y ahí tú ves lo magistral de las redes. Y se repartió el juego. Se repartió el juego. ¿Qué pasa? Que antes ganaban dinero los, a ver, los grandes presentadores de televisión. Por ejemplo, a don Francisco. Aquí estamos con don Francisco, precisamente, y se le grana con Luis. Estamos viendo hoy día qué dice el público. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está el billete? No, no. No, no nombro a don Francisco por cualquier cosa. Lo nombro por joder nada más. Pero estos grandes presentadores de televisión, el dinero estaba ahí. Estaba ahí. Ellos eran los que ganaban dinero. Los demás no. Ahora cualquiera puede ganar dinero con las redes. Sí, no. Cualquiera. Las redes son más democráticas. Sí. Sí, se repartió la jugada. Se repartió la jugada. Y es una cosa positiva que yo veo que es positivo. Ahora, lo que veo, veo un poco negativo. La televisión tradicional no debería desaparecer. Pero es que tiene que llegar a un ámbito y tiene que llegar a una manera en un mundo en el que hay que trabajar cada día más. Sí. Porque el mundo ofrece muchas cosas, muchas posibilidades, deseos de viajar, el mundo es más chiquito. Hace falta más dinero. Sí. Hace falta más cosas y hay que trabajar. Entonces, hay que crear sistemas que te permitan a ti distraerte. Sí. Te permitan disfrutar del entretenimiento, disfrutar del artista que te guste en el momento que tú quieras. Sí, correcto. No tener que sentar a la familia a una hora determinada y todo el mundo ponerse de acuerdo. Es que el mundo es así, altisonante. Sí. Nada marcha al unísono. Sí. Entonces, estas cosas que requieren de una programación, que requieren de una cita, que requieren, bueno, ahora está Sky, está Zoom. Tú te puedes ver por aquí, por ahí. Es diferente. Ese es el mundo de hoy. No tenemos tiempo para más. ¿Por qué no nos despedimos ahí por lo menos con tres cantantes así? Julio Iglesias, quizás. Va Bonnie cantando Bésame Mucho. Bésame. Bésame mucho. Oye, me ponga la hoja y sale. Te parece el topollillo. A ver, otra. Julio Iglesias. Eras niña de largo silencio y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer. Y Roberto Carlos. Cuando era un chiquillo que alegría, jugaba la guerra noche y día. El Puma. Porque esta noche yo te puedo hacer feliz. anda. Voy a perder la cabeza por tu amor. Qué bonito, qué lindo, qué hermoso. Anda. Señores, no tenemos tiempo para más. Hemos disfrutado muchísimo tu compañía y tu conversación y te deseo lo mejor del mundo. Gracias. Te deseo mucho éxito que ya lo tienes y que en las redes te vayas, que hueles en las redes. Un día va a pasar, va a pasar. Y usted, amigo, que nos está mirando, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro canal de YouTube. Suscríbase, denle like y pidan por ahí, pidan por esa boca a ver con quién quieren verse acá en este estudio. Síganos en Spotify, en Anchor, ahí donde usted quiera. Y búsquenme a mí también para que sigan a Muy Jardón y a Gustavo Ríos en las redes sociales. Ahí estoy más pegado que chicle en pelo. Gracias. Chao. Ahí nos vemos. Cuídense. Gracias. Chao.